La vida en su prisa Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Pero sé que después Habré de gozar La dicha y la paz Que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una eternidad Muere el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su prisa Nos conduce Puse a morir Ay compadre Que me toquen Que me toquen Las golondrinas Más Porque me voy Porque me voy Lejos Muy lejos Hace tiempo La que Yo quiero Se fue muy Lejos Se fue De mi que me toquen las golondrinas, que sus notas lleven a mi alma a esa tierra linda y lejana, que me ha robado a mi querer. Por amor de Dios le pido, buen amigo cantinero, pa' las otras yo copero y ya no me haga esperar. Tóquenme las golondrinas, porque pienso alejarme. Solo quiero que recuerde mis tristezas y mi dolor. Pedro acostumbraba decir, me gustaría morir volando, compadre, y que me entierren con música. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabaron sus días cuando empezaba. Su vida poderosa y sonriente ha sido cortada de raíz y ha nacido su muerte en la raíz del dolor de todo un pueblo. Pedro Infante ha muerto. Han muerto sus manos y su voz. Sus ojos están muertos. Que todo lo diga durante mucho tiempo. Que todo insista siempre en que ha muerto Pedro Infante, para que no olvidemos que bajo su cruz descanse eternamente, para que viva en el recuerdo de todos nuestros años. Nosotros, que lo vimos subir desde el comienzo hasta ser declarado el mejor actor del mundo, que conocimos su intimidad sencilla y generosa, que tuvimos en él manjar de amigos, nosotros y el pueblo, su pueblo, sabemos que... Pedro Infante ha muerto. Pero seguirá cantando lo más hondo de nuestro corazón. Adiós, adiós, adiós.